La verdad que fueron tiempos donde nos teníamos que sumar a la visión y que creo que también eso es una bendición, ¿no? El que prospera, prospera donde se te une la gente, se prospera. Porque si estás haciendo algo en contra de tu voluntad, si tienes honra y sujeción, también eso ayuda mucho, ¿verdad? Generacionalmente hablando y honrando. Es que Dios no obra donde no hay honra. Donde no hay honra se muda la gloria. Donde hay honra, ahí hay bendición y ahí se manifiesta el Señor. Acuérdate, precisamente eso pasó en Silo, en casa de Elí, que dice, no me has honrado a mí, has honrado a tus hijos. No había honra a Dios y la gloria se mudó. Entonces, para que el Señor se mueva en un ministerio, en una familia, nos lleva hacia adelante. Tiene que haber honra primeramente a Dios, sobre todo a Dios. Y luego tiene que haber honra hacia los que están al frente y nos presiden en el Señor y unos hacia los otros. Y no ha sido un camino fácil, el camino de la honra. Quiero decir que ha habido rebeldía muchas veces en nuestro corazón como generación joven, ¿no? Que a veces no entiende muy bien qué te están diciendo y por qué te limitan. Tensión intergeneracional, ¿no? Sí, 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 pero vida a Dios ha sido bueno. Él ha permitido que sigamos honrando hasta el final, que no haya ese rompimiento y que podamos permanecer en sus propósitos, en su voluntad de generación en generación. Y de generación en generación, este dicho, esta frasecilla, se repite continuamente en la Biblia. La palabra de Dios. Y tenemos que honrar el legado. Yo no he recibido tierra, no he recibido, como muchos de los que están aquí, que están muchos años sirviendo al Señor con nosotros, no hemos recibido una economía, una herencia, unas tierras, pero hemos recibido un legado. Y ese legado es un legado espiritual. Es algo, como dices tú, un manto precioso, como el manto que Jesús tenía, que recibieron los discípulos. Y mi carga es recibirlo y multiplicarlo. Amén. O sea, Eliseo recibe el manto de Elías y hizo una doble porción y hizo el doble de milagros, lo multiplicó. Los discípulos reciben el manto de Jesús y ¿cómo lo multiplicaron? Claro. Entonces es como que el mal hijo la pida, la herencia, o la estanca o la reduce y se queda viviendo simplemente de una inercia, de unas rentas, nunca mejor dicho. Nosotros queremos que esto vaya a más, que esto se entusiasme en otras generaciones. Eso es lo que queremos, eso es lo que queremos. Y por eso no solamente radio y televisión, multicanal. Claro, mi padre dejó, no solamente empezó con radio, sino siguió con televisión, lo pudo ver con sus ojos, lo pudo disfrutar un par de años. Un par de años. Pero luego, ¿qué viene después? Y es lo que tenemos que saber. ¿Qué viene después? Y lo que viene después es una multiplataforma. Una multiplataforma donde ya no eres tú el que busca saber cuándo se produce tal programa, sino que el usuario elige en qué plataforma va a ver los contenidos que tú tienes. Entonces ahí es donde estamos en ese tiempo, peleando la buena batalla, porque es una batalla de fe, Juan Carlos. A mí, por ejemplo, yo ya tengo 42 años, aunque no lo aparente, tengo 42 años, sí, sí, sí. Claro, claro. Está guapísima. Pero ya soy una viejuna para ciertas cosas. Para ciertas cosas somos un poco ya viejuna. Sí, me siento viejuna porque a veces salen aplicaciones, los seguidores, las tendencias. Y no es que vayamos detrás de agradar al hombre, que esto es una diferencia muy grande. Pero somos generación bisagra, eso sí es cierto. Sí, somos un poco una generación bisagra. Una generación que ayuda. Pero, Juan Carlos, sí que queremos estar donde está la gente. Y no es agradar a la gente, pero sí que el Evangelio llegue a los máximos sitios por medio de Vida Radio V Plus, por su cambio de nombre. Exacto. Están en las redes sociales, tienen nuestra app. App. App.